Ya tenemos un buen avance amigos Mira nada más Que chulada se está viendo de álbum Ya Estoy quedando muy satisfecho Hey que tal esa pandilla como se encuentran el día de hoy Espero que super 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 Hiper mega chidote espero que estén super bien Yo desperté a gusto bueno Más o menos ya que mi cita me canceló Tuvo un percance y pues No se va a poder hacer la cita del día de hoy El tatuaje teníamos un muñequito De un juego de video que la verdad no ubico muy bien Sin embargo no va a ser un día desperdiciado Pandilla lo que voy a hacer el día de hoy Bueno es tarde mi cita era a las 3 Son las 4 Son las 5 de la tarde pandilla Bueno lo que voy a tratar de hacer es mi carpeta De trabajos con la carpeta Que habíamos comprado en Monterrey Esta mera si vieron los episodios pasados Del Tiangui de Monterrey ya habrán visto que compramos este álbum Por un buen precio si no voy a estar dejando el link Este papel que se llama Lino Aperlado Vamos a ver si en Chabacano lo encontramos Y si encontramos la imprenta para que nos hagan ya las impresiones de los diseños Y lo pasemos a la carpeta de trabajos No sin antes también hacer una pequeña biografía Para que la gente en la expo pues vaya a ver quien soy Mi trayectoria Que en la expo luzca super chida la carpeta de trabajos Como también le mostré en León Y creo que todas las expos a las que vamos a ir Lo voy a grabar todo Lo voy a documentar Ya que veo que les está gustando mucho las convenciones Vamos a ir a varias Vamos a grabar todo Y pandilla nos vemos en un momento más Bueno esto es uno de los archivos Este es otro archivo Pero por supuesto les tengo que cambiar el nombre Ya que no me va a dejar pasarlo a la misma carpeta Porque todos se pasaron con un mismo nombre Vamos a cambiar el nombre Cualquiera Primero seleccionamos todo Para cambiar el mismo nombre Cambiar nombre Lo que sea Ahora si ya podemos seleccionar todo Le damos cortar Vamos a pegar Perfecto ya tenemos más archivos Y todos estos también se van a ir A una carpeta que tengo en un USB Aquí están los buenos Milentium como siempre Ay que lento Manches que lentejas Que porquería Ok vaya por fin Perfecto ya están todos Bueno pandilla lo que vamos a hacer ahorita es algo realmente fácil Vamos a hacer una portada para el álbum Para que se vea chidote Ya pasé este marco al iPad Pro en un formato cuadrado Exactamente cuadrado Le vamos a poner aquí un texto que voy a poner Y aquí una foto mía Para que la gente note que es mi carpeta de trabajos Porque mayormente en las convenciones El stand se comparte entre dos personas Y a veces te confunden con la otra persona Entonces voy a poner aquí una pequeña descripción Un texto que ya tengo aquí A eso es lo que va a ir Y una foto mía Pues para que vean que soy yo el tatuador Vamos a pasarnos esta imagen por Airdrop Listo Ya la tenemos aquí Nos vamos a la app de Procreate Nos vamos aquí en insertar foto Y le damos al texto Ya que lo tenemos aquí Simplemente hay que adaptarlo al tamaño Magnético Para que no lo ajustes exactamente Donde lo queremos Yo creo que va a ser ahí Ahí se me hace perfecto Y es hora de añadirle una foto Del hermoso Screech McCracken Yo creo que esta es una de las más recientes Que me he tomado Y la vamos a poner Ahí ¿Qué tal? No está centrada ¿verdad? Ya me di cuenta Ahí quedó Está un poco pequeña Creo que la voy a hacer un poquito más grande Aquí borré esta parte sin darme cuenta Entonces vamos a deshacer todo esto Ya Se restauró Volvemos a hacer lo mismo Sí, yo creo que ahí está perfecto Compartir en JPG Bueno, vamos a guardarlo en el teléfono Aquí ya lo tenemos en el teléfono Y vamos a enviarlo al mail también Para que lo podamos llevar a imprimir Dije al mail Al mail Al mail Al mail Al mail Al mail ¿Qué pasa? Y ya lo tenemos en el mail Ok, una vez en el mail Aquí nos a la compu Ok, este es el USB Donde ya están todos los trabajos Vamos a abrir el mail Listo Aquí tenemos portada Y aquí la tenemos Donde le di guardar imagen No sé si lo guarda con la misma calidad Le voy a darle al USB Aquí merengues Guardar Ahora vamos a checar si está Y aquí está la portada Excelente Ya tenemos todo Aquí ya tenemos la portada Todo lo que vamos a imprimir Pandilla Vámonos a comprar el papel Y después a la imprenta Wow, wow, wow Esperen, esperen, esperen Acabo de darme cuenta Que mi álbum tiene esta plaquita Y tiene tornillitos Entonces podemos hacer que la placa Le pongan aquí Scrooge McCracken O el lobo O algo Sería súper genial Ay, este álbum Se va a poner bien perrón, eh Todos los que vayan a las convenciones Pásense a checar el álbum Que ahí lo voy a tener Listo Calixto Yay Pues vamos a llevarnos la plaquita A ver si nos pueden hacer Un grabado chido aquí Uy, este álbum Va a estar perrón, pandilla Va a estar chidote Aquí va a estar El intro que Que acabamos de hacer O tal vez aquí No estoy seguro Pues ya en todo esto Pues los tatuajes Uy, se va a poner perrón Ahora sí, pandilla Vámonos Para Para Vamos ahorita para el lumen A comprar el papel Y después a la imprenta Pues, pandilla Ya estamos en lumen Ya pedimos el papelito Ya me atrevió el pliego Eh, no, sería todo Ya nos compramos Cuatro pliegos Este papel Está muy chidote Para la carpeta de trabajo Vamos a ver Qué tal nos queda Pues, pandillota Ya tenemos el papel Sin embargo Creo que ya es un poco tarde Para ir a Donde nos van a imprimir La carpeta de trabajo Tal vez lo pospongamos Para mañana Ahorita voy a enviar un mensajito Si está abierto Nos lanzamos de volada Si no Pues nos aguantamos hasta mañana Y nos vamos tempranito A ver la carpetilla de trabajo Y la plaquita también Pues, pandillota Surgió un problema Resulta que el papel Lo tenemos que cortar De la medida Que necesitamos Para la carpeta de trabajo Ya que ellos no tienen guillotina Y vamos en busca De una guillotina Para cortar el papel Que me dijeron Está aquí enfrente Y vamos de volada Porque si no Van a cerrar la imprenta No queremos que nos ocupe Otro día más Haciendo esta carpeta de trabajo Ya quiero tenerla Chido, pandilla Listo la medida Veinticinco Veinticuatro por veinticuatro Pero lo vamos a hacer Veinticinco por veinticinco Y esto Ya pues, ya nada Van a hacer el corte Y nos pasamos aquí Enfrente a la imprenta Rapidísimo de la medida ¿Cuál es el debo canal? Y listo Sí, ya llegamos A la imprenta Así que eran los papelitos Aquí está el USB Con la carpeta de trabajo Y pues ya vamos a esperar Nada más A que lo impriman Y a ver que tal sale la calidad Al parecer hubo unos pequeños inconvenientes Eres tatuador, ¿verdad? Sí Bueno, por lo que veo Por tus imágenes Sí Sí, esa es mi carpeta de trabajo Como ya vienen las convenciones Me las tengo que llevar Ah, tú eres de los profesionales Bueno, es que hay Que luego no van a convenciones No van ni a nada No, hasta tengo el canal De YouTube y todo ¿Ah? De las eco y todo el pedo Ahí lo checas Ah, para hacer tatuador Hay que tener paciencia Sí, bastante Sobre todo en la línea Delineado Ya el color Sombre más Estoy jugando Pero ya en la línea Sí hay que ser perfecto Más preciso Sí Miren nada más ¿Vas a uno? ¿Vas a uno? ¡Guau! ¿Vas a uno? 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 Listo, pandilla Ya nos entregaron todo Miren nada más Chido Solo falta pegarlas al álbum Ya sacanito Chido, muchas gracias Ahí estamos O sea, chequete el canal A ver qué onda Chido Quedaron súper increíbles De verdad estoy emocionadísimo Ya quiero llegar a pegar Estas chuladas al álbum Hubo un excedente de papel Para que no haya problema Al momento de imprimirlo Y ahorita vamos a la imprenta Digo, aquí donde nos cortaron El papel por primera vez A ver si nos pueden acortar Ese excedente de papel Y pues ya poder Pegarlas al álbumcillo Yo estoy más que emocionado Estoy muy feliz Aparte de que el álbum Lo compramos en el barrio antiguo Como pudieron ver Que estuvo muy, muy bien la oferta Y pues ahorita vamos a cortar Estos excedentes Que son estos orillitos de aquí Y listo ¿Qué onda, canal? Ah, falta ver la plaquita Hay que ver la plaquita Ahorita nos vamos a ver La plaquita rápidamente Porque ya son las 7 7 días Vamos a ver si alcanzamos Si está abierto el lugar Donde hacen las plaquillas A ver si es factible mejor Una nueva O esta misma A ponerla ahí Squish Macraken Y ese álbum va a quedar De lujo Pues la pandilla quedó Perfecto ya del tamaño Hicimos pandilla ¡La tenemos! Nos falta la plaquita Y según yo Es por aquí Y aquí vi el lugar De las plaquitas Luego di la vuelta Y me fui para el metro Ay, ojalá ya está abierto Así ya Terminamos esta carpeta de trabajo Bueno En la noche Lo vamos a terminar Amigos No sé si estoy perdido Pero Según yo estoy recreando Los pasos Que seguí ayer Si, ya llegamos Ya lo vi Es aquí Son las plaquitas Y también hacen pins Y medallas Mira Medallas Pues pandilla Estoy completamente emocionado Hemos terminado Por fin Nuestra carpeta de trabajo Bueno Las impresiones Las impresiones Ahorita vamos a llegar A la casa Al estudio A Hellfire Tattoo House Aquí voy a dejar Las redes sociales De Hellfire Para que nos sigan A todos Por artista Chidote Y lo de la placa Resulta que me van a tener Que hacer una placa nueva Yo creo que esta Es muy gruesa Muy antigua Me dijeron que va a ser De dos a tres días Hacer la placa Entonces lo que vamos a hacer Para no demorarnos tanto Y podamos llevar La carpeta de trabajos Al cien por ciento A la convención Yo creo que pues Hoy mismo Hoy mismo enviamos El mail Con la tipografía De Scrooge McRacken Listo amigos míos Hemos llegado A la casa Por fin Hemos llegado A Hellfire Tattoo House Y ya estoy Más que listo Para hacer este Álbum de fotos Nuestro portafolio Nuestra carpeta De trabajos Como quieras llamarle Para llevarla A las convenciones De tatuajes Y por supuesto Va a estar aquí En Hellfire Tattoo House Tenemos las impresiones Tenemos El álbum Uy miren nada más Que chulada Amigos míos Quedó increíble Quedó Divine Como Eva Divine Divino Ah nuestro albucito Vamos a ponerle La plaquita Porque siento que se ven Muy feas en la plaquita Ya tenemos el álbum Con la placa Procedamos A pegar Las imágenes Pero para eso Necesitamos Una tabla para cortar Una cinta Harvey Dent Un cúter Una rueda metálica Y por supuesto Nuestras preciosas Impresiones Y unas que tienen Un excedente Todavía de papel Aquí Ah esto tiene un poquito Nada más Un poquito Bueno en realidad Son solo Tres A los que le vamos a quitar El excedente Y vamos a proceder Veamos Mucha presión Para que no se mueva Una vez ya hecho esto Desechamos el cúter La regla Esto se puede quedar aquí No hay problema Cha 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 Ni el momento esperado Ahora viene Una parte difícil Tengo que escoger Entre todos estos Cual va a ir primero Que va a ser lo primero Que va a ver la gente Cuando abre el álbum de fotos Podría ser este Este también Siento que da un buen Impacto visual Este también me gusta El león también He escogido Los que A mi parecer Son los favoritos Estoy entre este León El lobo El perillo Bulldog El caño Del índice de sable Y el raptor Pandilla Comenten aquí abajo Cual les gusta a ustedes Cuál les gustó más Obviamente pues yo voy a pegar Según mis gustos Pero me gustaría saber A ustedes Cuál les gustó más Que sea el primero Para que se vea Cuando la persona Abra mi portafolio de trabajos Creo que me voy a ir por este De ahí vamos a ir poniendo Estos Y luego Estos Todos estos Los voy a poner En la parte derecha Que cuando se vaya abriendo El álbum Se vayan viendo Estas Y a las otras Las voy a poniendo De este lado Vale Pues para empezar Necesitamos La cinta Doble cara Nada más vamos a usar En estas partecitas Porque como les había dicho Posteriormente Vamos a ir cambiando Vamos a ir renovando La carpeta de trabajos Con el tiempo Mientras vayamos haciendo Trabajos más chidos Los vamos a ir poniendo A la carpeta Listo amigos Ya tenemos todas Y cada una De las impresiones Con la cinta Doble cara Aquí Listas para hacer Pegas al álbum Ya tenemos La primera Cha 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 La segunda Cha 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 Y la tercera Nos faltan 17 18 Contando La portada Que es el intro Miren nada más Todo lo Lo que tuve que quitar Amigos míos Vaya que fue Una ardua labor Pero Hemos acabado Y por supuesto Que va a valer la pena A pegar Los siguientes Ya tenemos Un buen avance Amigos Mira nada más Que chuladas Esta vino De álbum Ya Estoy quedando Muy satisfecho Déjenme aquí En los comentarios Si les está gustando Amigos míos Porque a mi Me está gustando Muchísimo Vamos a poner esto aquí Hey pandilla Como están Como se encuentran Otra vez aquí Chavacano Ha pasado ya Creo que un mes Desde que hice La carpeta de trabajos Sin embargo Nos faltó La plaquita Esa plaquita Tenía esa espinilla De hacerla Quiero hacer esa plaquita Porque pues Estaría chido Tenerla No, no está chido Que la carpeta de trabajo Esté sin esa plaquilla Y pues me regresé A Chavacano Pandilla Vi un lugar Donde hacen las plaquitas Ya más chidas Y de hecho Más baratas Hemos llegado Al lugar Pandilla Vean El logo No, doble de No, doble de Este tipo de letra No sé Estoy bien Y esta sería la plaquita ya que hay aquí, obviamente del tamaño, plateada, con este diseño y un baño de resina, ¿cómo dicen gotas de resina?, gotas de resina, listo pandilla, ya dejamos todos los datos, de hecho ya nos hicieron todo el proceso como podieron ver, el tipo se portó muy amable, me hizo el proceso de las letras, de poner el logo, de hacerlo en el tamaño exacto, me explicó, me mostró ejemplos, ya está todo listo pandilla, ya solo nos falta esperar, 4 días, en 4 días nos tienen la plaquita y por fin terminamos con esta carpeta de trabajos, al 100% pandilla, que emoción, ya quiero tener esa plaquita y terminar la carpeta de trabajos, pues pandilla nos vemos en unos 4 días más para que ya esté concluida esta plaquita, lo pongamos en la carpeta de trabajos y este video llegue a su fin, ya pandilla, ha transcurrido el tiempo y estamos otra vez en Chavacano y ya nos entregaron la plaquita por fin, bueno ahora en lo que estoy en esta esquina, déjenme enseñarles, la plaquita que ya nos entregaron con el logo de Scrooge McCrackle, miren nada más, aquí está la que tenía anteriormente, que es de bronce yo creo y es de la nueva que va a ir justamente en estos orificios de aquí, ve la plaquita, que por cierto no me la pudieron poner, no la pudimos poner porque olvidé el desarmador milimétrico, el desarmador chiquillo, pues pandilla vámonos a Hellfire Tattoo House a poner esta plaquita y por fin terminar esta carpeta de trabajos, este portafolio que van a estar viendo en todas las convenciones de tatuajes a la que asistamos, Hellfire Tattoo House en unos momentos más pandilla, ahora sí ya llegamos a Hellfire Tattoo House, ya tenemos la carpeta de trabajos como les había enseñado anteriormente, pero les doy una muestra rapidita, aquí están nuestros trabajos, miren nada más que chula de impresión, ya, también fue uno, ya está, pues bueno, ahora sí, vamos a poner la plaquita que nos hacía falta aquí pandilla, esta es la que tenía, que de hecho esta está más gruesa y pesa, esta iba aquí, no iba así, si no me equivoco, es bronce o es cobre, pero se ve más como broncecito, eh, y chachachón, esta es la nueva que nos hicieron pandilla, miren qué chulada, tiene una gota de resina que es para que lo puedan estar manipulando y pues las letras no se borren, no, qué bonita, pues esta va a ir directo aquí, pum, pues vamos a proceder a ponerla para ya concluir con este video pandilla, miren el tornillo se metió aquí, ya están los 4, ponemos la puntita del desarmador milimétrico, y listo pandilla, tenemos ahora sí concluida nuestra carpeta de trabajos al 100%, miren nada más, qué chulada de carpetita, respondía ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video, ya vieron que tardamos casi, pues no sé, desde un principio hasta ahorita que ya nos hicieron la plaquita, tardamos como un mes en completar la carpeta de trabajos, de hecho pudo haber sido un poquito antes, pero yo estuve marcándoles, marcándoles, enviándoles correo y pues no me contestaban hasta que tuve que volver a ir a Chabacano para que platique con ellos, sacar la medida, vieron que ellos mismos nos hicieron el diseño, lo acomodaron todo muy bien, para que quede exactamente en la carpeta de trabajos, esto es una carpeta de trabajos de un tatuador completa, esto lo van a encontrar en todas las convenciones cuando vayan, todos los tatuadores deben tener su carpeta de trabajos, como han visto en muchas convenciones que he estado mostrando, si no han visto pues los videos anteriores de las convenciones, aquí te dejo uno donde voy a estar dejando una convención de tatuajes muy chida, donde van a ver igual carpeta de trabajos de muchos tatuadores, entonces pandillas sin más que agregar, nos vemos hasta el próximo video, espero que les haya gustado este, que aunque no hubo tatuaje, pues me acompañaron a ver como se hace una carpeta de trabajos de un tatuador profesional, eso estuvo muy chido, me gustó mucho elaborar esta carpetita de trabajos, la verdad me gustó demasiado, ya saben que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo, que les pareció, les gustó o no les gustó, los tatuajes que pusimos les gustó, pudimos haber puesto otros, no lo sé, ahorita si entran en las redes sociales ya hay nuevos tatuajes, ya hay muchísimos nuevos que podemos hacer y sustituirlos en esta carpetita de trabajos, pandillas sin más que decir, pues nos vemos, hasta la próxima. Pero si, esa zona tiende a caerse. Wow, mira nada más. Qué chulada. Estos son los que tienen la María Luisa. Sí. Y estos son los normales. Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!